¡Qué hermoso cariño que Diosito ha mandado solamente para mí, y aquí cito nomás en mi chocica! Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado a ser destinado no más para mí. Precioso regalo, precioso regalo, del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño, con un nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo, y quiero gritarlo. Hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí. ¡Qué precioso cariño, que Dios me ha mandado nomás para mí, sí señor, nomás para mí! Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño, con un nuevo juguete, contento y feliz. no puedo evitarlo, y quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí. no puedo evitarlo, y quiero gritarlo, que Dios me ha mandado nomás para mí.